Música Melanie García ya ha pisado por primera vez el escenario del Glib y se arena con capacidad para más de 17.000 espectadores. El recinto en el que se celebrará la 17ª edición del Festival de Eurovisión Junior, la pequeña valenciana ha realizado este miércoles. Su primer ensayo, con una puesta en escena diseñada y dirigida por Nicoline Refsin, y que, al igual que en videoclip, sumecha al artista en un mundo marino para trasladar mensaje de esperanza de la canción, Unidos podemos salvar los océanos. La puesta en escena está dividida en tres fases, comienza con una atmósfera oscura, con Melanie sentada en el escenario y de espaldas al público, contemplando un fondo marino lleno de residuos y... Contaminación Contaminación, cuando se da la vuelta, la escena se ilumina y se ve el traje de la cantante, de color blanco y realizado con un tejido sostenible, hecho de botellas recicladas. En esta segunda parte también se puede ver al coro, formado por María, Edurne, Violeta y Yara. En las pantallas LED aparecen gotas de agua que se van disolviendo, en la parte final, Melanie se eleva en una plataforma con una explosión de luz. Así ha sido el primer ensayo de Melanie cantando, Marte, Marte, un medio tiempo de pop lírico con tintes épicos compuesto y producido por Pablo Mora, Largarto Amarillo, junto a Manu Choddy con la colaboración de la propia Melanie. La 1 y TV e Internacional emitirán en directo el certamen el próximo domingo 24 de noviembre, a las 4 de la tarde horas, Tony Aguilar y Julia Varela narrarán esta gran cita musical en la que España es... Una de las grandes favoritas a alzarse con la victoria, 13 años después de la retirada del país del concurso y 15 años después del triunfo de María Isabel con antes muerta que sencilla.